¡Felicano Ismael! ¿Quieres la voz de Julio? ¿Quieres la voz de Julio? ¿O así tal vez que se lo diga el güey? Quiero darle un reconocimiento que viene a continuación para ahora la gente de la Calería, que por cierto... ¡Vamos a pedirle que pase con nosotros la reina de los pájaros caídos! ¡Latina Rincón! ¡Mueva el ritmo para que la acompañe bailando desde allá! ¡Viva Rincón! ¡Hola! ¡Bien! ¡Aquí está aquí la Rincón! ¡Vamos a invitar que pase con nosotros para la reunión! ¡Bien! 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 ¡Para ganar de tiempo a tiempo! cuando los chicos de la CLF no quieren ir a bailar se quiere ir a la cambiada para regresarse a Jaripeo se quiere ir a la ciudad de México Bienvenido, bienvenido Bienvenido a la carrera, bienvenido Jaime Aceres de Padrilla Cigualteca Jaime de la Padrilla Pepe Jorge Vamos a venir a la barriga de la Padrilla Cigualteca Cupim Rubio ¡Vamos! Ok, otra que es muy amosa que nos acompaña y que es la reina ¡A ver esos chifrios! Bienvenido a mi y ahora hay que ganar la foto Nico, que no se ve ¿Has estado allí? ¡A ver! ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, mi querido Nico. Te voy a entregar a la muchachita. Se va de querer un beso, ¿eh? Se me puede dar un beso, ¿sí? Y un abrazo. ¡Un abrazo! ¡Mira la mamá! Vaya, a ver. Lo mismo, mira. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, California. Callao, por favor. Vamos al 29. Este es el plantel de sacramento. Lea, hace esta es la luna. Ahí nos van a poner una banda. hasta usted me alcanzó éxito y más felices de Proceso Trampeño y por acompañarnos Reyes, licencioso Figueroa invitado del Patronato Vegas de Paracani, mi querido Reyes 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 y el de las tarolas y la batería lo escucha Reyes, licencioso Figueroa Sí, bien, bien vamos a hacer entrega de reconocimiento en este momento aquí a todos se le vamos a colocar al niño, al doctor Jair aquí, al doctor Jair Así, así, así está bien, ahí está Muy bien, un abrazo bonito, una vez más Para todos los seguidores Bien Vamos ahora con los cadereos Que vamos a mencionar El día de hoy contamos con los dos del rancho limoncillal Del señor Juan Piera Y aquí El día de hoy contamos con los dos del rancho limoncillal El día de hoy contamos con los dos del rancho limoncillal El día de hoy contamos con los dos del rancho limoncillal El día de hoy contamos con los dos del rancho limoncillal